Buenas noches. Hoy, en el viernes, vamos a traer una persona a la cual vamos a entrevistar y un debate que promete tener en Jundia. Pero antes de todo esto, lo primero, cabecera. Como os decía, buenas noches. Vamos a conocer un poco más a fondo a una persona que está llevando la coordinación de Somos Oviedo, que es David Acera. Buenas noches. Muy buenas noches. David, bueno, si nos podemos tutear, si no... Lo agradecería, la verdad. Ah, bien. Yo te preguntaría, David, ¿quién es David Acera? Bueno, pues no lo sé. Supongo que eso siempre también lo dicen los demás y las demás. Pero bueno, yo diría que soy obetense, que me dedico profesionalmente a las artes escénicas, a teatro, a la narración oral y que además soy un ciudadano, creo que comprometido con mi tiempo, muy comprometido con mi ciudad. Siempre he estado intentando organizarme con mis vecinos, con mis vecinas, en mi época de estudiante también. Y ahora mismo estoy desarrollando tareas de coordinación política con el nuevo gobierno, el gobierno del cambio que salió elegido en las últimas elecciones municipales. No sé, así sucintamente. Pero tu trabajo es actor. Sí, yo una de las condiciones que puse para poder desarrollar esta otra función en el ayuntamiento es mantenerme como autónomo, que es lo que soy, de artes escénicas y tengo una dedicación parcial en el ayuntamiento. Bueno, lo de parcial es un poco relativo porque, bueno, son bastantes horas de trabajo al día y descanso, entre comillas, con mi anterior trabajo intentando hacer cuatro o cinco funciones porque entiendo que el dedicarse a la actividad institucional, pues no es una profesión. Es un servicio público que se desarrolla durante una serie de años, pero uno tiene que tener la obligación de tener un trabajo conocido al que reintegrarse. Y yo eso es a lo que me esfuerzo día a día, ¿no? En mantener también mi profesión, mi trabajo. Y, bueno, pues sé que hay una serie de años donde también estoy haciendo un servicio público en la institución más cercana a todos nosotros, que es el ayuntamiento. Yo quisiera acoger al coordinador político y preguntarle cómo va esto de la plataforma contra la planta de asfalto de priorio. Hombre, pues eso habría que preguntárselo sobre todo a los vecinos y vecinas de priorio, que son los que la impulsan y la promueven, ¿no? Yo sí desde el ayuntamiento te puedo comentar cómo va lo de la planta de asfalto de priorio, que es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Bueno, pues en los años 90, en Oviedo, se aprueba un plan general de ordenación urbana y un plan de canteras. Un plan de canteras que en ese momento, en mi opinión, se hace tanto por parte del ayuntamiento como por parte del gobierno autonómico a medida de los cantereros. Eso implica que hay explotaciones a cielo abierto en lugares claves a nivel natural y paisajístico, como es priorio, que cualquiera que conozca el Valle del Nalón, es una de nuestras joyas de la corona y hay una cantera que se lo está comiendo todo. Bien, no contentos con eso, los actuales dueños de la explotación solicitan poner ahí una planta de alquitrán en mitad de un centro futuro de nuestro plan de economía verde, por poner un ejemplo, en el ayuntamiento. Nosotros creemos que toda esa zona va a ser un espacio importante, desde su punto de vista también, de desarrollo económico basado en la protección de la naturaleza, algo incompatible con este tipo de actividades. El problema es que la mayor parte de competencias para autorizar este tipo de industrias están en manos del gobierno autonómico, que hasta ahora lo que ha hecho es permitir que la actual cantera extienda su actividad hacia una planta alquitranera sin exigir nuevos informes de impacto ambiental. El ayuntamiento ha alegado contra eso, el Principado ha contestado y estamos en un momento en el que el Principado parece que va autorizando esta actividad. Esto ha generado una gran alarma entre los vecinos, que como tú comentabas, se han organizado y que saben que cuentan con el completo respaldo del ayuntamiento. Creo que no solo del grupo en el que yo trabajo, somos Oviedo, sino que creo que por parte de la unanimidad de la corporación municipal, por lo menos eso están planteando los grupos. ¿Se sabe cuántos empleos podría tener esa... Pues mira, no, pero muy poquitos. O sea, la industria extractiva de canteras son industrias altamente mecanizadas, estamos hablando de muy pocos empleos, ¿no? Y yo creo que la pregunta no es cuántos empleos generaría, que ya te digo que serán muy pocos, sino cuántos empleos destruiría, tanto en el turismo, hostelería, muy cerca hay un polo de desarrollo también que puede ser el balneario de las Caldas, y estamos hablando de poner en peligro todo eso, amén de la salud de los vecinos. Y eso en unas turias, donde lo que curiosamente nos sobran son polígonos industriales casi abandonados. Entonces, colocamos una actividad industrial en mitad del corazón verde del entorno de nuestra ciudad, y mientras dejamos pudrirse los polígonos sin ningún tipo de ocupación. El mundo al revés. Bien. Yo quería preguntar, también hay una situación relacionada con la creación de la Ronda Norte, donde se habla de los mentideros, por ahí se dice que puede haber una desaveniencia entre Benzeslao y Ana Taboada. Por lo visto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, llamó para tener una reunión con el alcalde, y por lo visto, dicen, hablan, de que hubo una desaveniencia por ahí y Ana Taboada no dejó que Benzeslao fuera él a ver a Íñigo de la Serna. ¿Cómo, primero, cómo va la Ronda Norte? Y si esa, o sea, cómo va, tiene que ir primero. ¿Cómo se ve lo de la Ronda Norte? Y segundo, ¿es real esas desavenencias? Pues lo primero, vamos, desde Somos Oviedo, y más allá de eso yo diría que desde el conjunto de los movimientos vecinales, ciudadanos, ecologistas de la ciudad, pues la Ronda Norte lo vemos con preocupación, por varios motivos, ¿no? Y desde hace muchos años. Primero, porque una Ronda no está pensada para solucionar los problemas del tráfico de la ciudad, sino para hacer que el tráfico de fuera no entre en la misma. Segundo, porque nos parece que no soluciona los problemas que existen tanto en el norte, Ciudad Naranco, como en el oeste, que es Bayovín y Las Campas. Creemos que se está tomando el pelo a los vecinos. Una Ronda es una obra de 25 años, por lo menos, de desarrollo, de obras y molestias al lado de casa. Pero además, una Ronda no se sabe cuánto va a costar. Estamos hablando de cientos de millones de euros. Y además es que este ayuntamiento tiene soluciones para la movilidad de los vecinos. Se ha planteado una vía rápida, una salida en la zona oeste de la ciudad, la vía rápida de la pizarra, y otra salida en la zona norte, conectando el barrio de Ciudad Naranco con la S2. Eso combinado con el desdoblamiento tan largamente pedido a fomento del puente de Nicolás Soria, nos debería solucionar los problemas de tráfico que tienen los habitantes de Oviedo. El problema es que creo que estamos ante una operación que no busca solucionar los problemas de Oviedo, sino solucionar los problemas de grandes transportistas, de dueños de infraestructuras, de otra cosa. Entonces nosotros, cualquier cosa que suponga no solucionar los problemas de la gente, nos vamos a oponer. Y además, en segundo lugar, esto sería tan aberrante como si Gijón quisiera completar su ronda exterior poniendo pilastras en el mar y cerrándolo. Nosotros tenemos una joya natural que es el Monte Naranco. Hacer una ronda, una rondina, una ronda verde, o como lo quieran llamar, cada uno lo ha llamado de una manera distinta, sería lo mismo que volver a talar el árbol del Carballón, nuestro árbol totémico. Sería lo mismo que volver a tirar la estación del Vasco. No podemos tampoco permitir esa agresión. Eso, digamos, como opinión sobre la infraestructura. Y bueno, y luego ya este otro segundo que me comentas, hombre, todo el mundo sabe que somos un gobierno de tres fuerzas políticas. Nosotros, vamos, y concretamente Ana Taboada, y además es que es algo sabido en la ciudad. Ana Taboada no tiene ningún problema en dar un paso atrás para gobierno de un paso adelante. Yo creo que lo demostró empezando por este gobierno. Somos la fuerza más votada del actual gobierno y no tuvo Ana ningún problema en ceder la alcaldía a Venceslao si eso, para que eso, para que no volviéramos a tener el gobierno de la corrupción, el gobierno de los amiguismos, el gobierno que hemos sufrido durante estos 25 años. Y vamos a seguir en la misma tónica. Lo que sí vamos a anteponer siempre son los intereses de Oviedo. Y entonces, en el caso de la Serna, pues irá a entrevistarse con él, desde luego el alcalde estupendísimamente bien, igual que lo hizo para abrir brecha en la negociación de la Vega, que yo creo que va avanzando a buen ritmo, seguida por las tres fuerzas de gobierno. Nosotros estamos encantados con que sea así. Eso sí, lo que dentro del gobierno vamos a debatir es que se va a ir con una única postura. Y a veces debatimos, lógicamente, porque somos tres fuerzas políticas y a veces podemos poner distintos acentos. Nosotros lo tenemos muy claro y además es una cuestión en la que vamos a ser inflexibles en la defensa de los intereses de la ciudadanía. Queremos soluciones ya, dentro de 25 años, no a 200 millones de euros. Y son la salida oeste y la salida norte. Que además es que en eso estamos de acuerdo absolutamente todos. El tema de la ronda es algo que estamos debatiendo. Porque sí es cierto que el Partido Socialista, en el 2016, planteaba que era una barbaridad. Ahora su dirección política ha planteado otra cosa. Y hay un debate en el que estoy convencido que vamos a llegar a una síntesis. Y la síntesis va a ser defender los intereses de Oviedo por encima de todo, proteger el monte Naranco y asegurar que en la zona oeste y en la zona norte de la ciudad puedan salir con más comodidad de sus barrios. No vamos a hacer algo para solucionar el tráfico, digamos, asturiano, sino para solucionar la salida de los obedeceses. Bien. Dentro de lo que es la oferta cultural en Oviedo, yo preguntaría por los ciclos de la zarzuela y las jornadas de danza. Bien. Lo que es la oferta, lo que es la gestión cultural, la coordina compañero de Izquierda Unida, Roberto Sánchez Ramos. Y además de continuar con cuestiones donde yo creo que Oviedo ha venido rozando la excelencia, como es la zarzuela, ¿no? Que yo creo que este nuevo gobierno ha sido capaz de darle una vuelta, metiendo también, por ejemplo, a directores como Maxi Rodríguez a crear y dirigir sus propias creaciones, algo inédito en nuestra ciudad. Un ciclo de danza que era muy bueno, pero que además yo creo que se enriquece con aportaciones esta temporada. La verdad es que no he tenido ocasión de consultar la programación, pero sí con aportaciones también de danza contemporánea, etc. Es decir, que tenemos una calidad. Aparte de eso, yo creo que Oviedo está abriéndose a nuevas expresiones, como por ejemplo el Festival Parés, que ha hecho que muchas de las fachadas de nuestra ciudad luzcan verdaderas obras de arte y que va a tener su continuación en octubre de este año, pero también a un festival inédito en Oviedo y en Asturias en este momento, que es el Festival de Artes Escénicas en la calle, que ha acercado teatro y danza de calidad a todos los barrios y pueblos de Oviedo, que empezó el año pasado con gran éxito y que va a continuar en este. Y yo, bueno, pues desde luego animaría a seguir trabajando en esta línea. Además, yo te lo preguntaba porque tú estás muy comprometido con toda la faceta cultural y hablando de la faceta cultural, quería comentarte, no ya como político, sino como persona. Tenemos aquí una serie de cosas con relación a la cooficialidad. Ayer comentaban en la Nueva España, podemos celebrar el desmarque de foro de las portugas radicales del PP sobre el Asturiano. Hoy comentan, el bloque de la oficialidad ofrece cesiones en los plazos y trata de captar a foro. Yo preguntaría, no sé, o una de dos, o las noticias que nos están dando nos están confundiendo más. ¿Qué opinas de la cooficialidad? Pues yo opino... ¿Cómo, David? Bueno, yo la verdad es que siempre intento ser persona cuando hablo, cuando no hablo y en todo lo que hago. No, yo creo que es importante que al asturiano se le dé el sitio que merece. Pero hasta ahí, quiero decir, a partir de ahí yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento como sociedad es, por un lado, asumir que esa es una realidad, pero por otro lado hablar de las cosas también que más afectan a la gente, que más siente, ¿no? Pues el empleo, la vivienda, que yo creo que eso es lo que tenemos que solucionar en primera instancia. A partir de ahí, pues desde luego yo creo que este es un debate que está ahí, pero que estoy convencido que hay sectores que lo que están intentando es utilizar el asturiano como arma arrojadiza para intentar generar conflicto y debate. Conflicto y debate que no hay en nuestra ciudad ni en Asturias, porque la gente vive con absoluta normalidad el uso de nuestra lengua y cuando hay una cooficialidad y cuando sea cooficial nuestra lengua va a ser con absoluta normalidad y sin ningún tipo de tensión. Y yo lo que no me voy a prestar en ningún momento, ya como David, como persona, es en facilitar y hacer el juego a aquellos que pretenden utilizar el asturiano para abrir debates que son irreales. En Asturias no tenemos ningún problema con la cooficialidad del asturiano. Preguntaría una cosa también que tenía yo aquí en la SACA. Cada vez que se llega por el ayuntamiento un jueves nos encontramos con las protestas de los jubilados y pensionistas del 025. ¿Qué piensas de todo esto? Pues lo primero que pienso es que es un orgullo que en Asturias tengamos tanta gente mayor con conciencia y que se sigue movilizando, no ya por ellos, porque no es un 025, porque yo paso por allí todos los jueves por la mañana también, sino que siempre nos dicen, oye, vosotros vais y lo vais a tener mucho más crudo que nosotros. O sea, que nuestros mayores nos sigan abriendo el camino de lo que es importante, pues a mí lo que me llena es de orgullo como asturiano. Y yo animaría mucho a toda la gente a que todos los jueves a las 12, creo que se están movilizando delante de los ayuntamientos de toda Asturias, pues vayan allí no solo a solidarizarse por las pensiones del hoy, sino también a exigir que haya pensiones mañana, porque lo que tenemos encima es un intento claro, descarado, como nos sucede con la sanidad, como nos sucede con todos los servicios públicos, lo que pasa es que no lo dicen de frente, porque es gente muy cobarde políticamente la que hace estas cosas, pero tenemos un intento de que esto lo acaben llevando la banca, las grandes aseguradoras, porque para los gobernantes que tenemos hoy en el país, y sobre todo para los que mandan a los gobernantes que tenemos hoy en el país, no importa que la gente esté bien, ni sus servicios públicos, sino que lo único que importa es el lucro privado de unos pocos. Las pensiones son algo muy serio, hay que hablar en un momento en el que el trabajo decae, no solo porque hay una crisis, sino porque hay una tecnificación, hay que trabajar menos horas, es decir, tenemos que pensar cómo hacemos depender a las pensiones, no solo de las rentas del trabajo, que eso es evidente, sino también de otro tipo de impuestos, para que las personas el día de mañana, yo estoy pensando en mi generación, soy cuarentañero, a nosotros ya nos educaron, vosotros no vais a tener pensiones, mucha gente de mi generación piensa así, cada uno no se puede solucionar su problema en materia de pensiones, hay cosas en las que tenemos que intervenir como sociedad, y asegurar que los que ahora tenemos 40, 30, 20, no sean viejos pobres, no sean viejos sin derechos, no sean viejos con problemas de alimentación, como sucede en otras partes del mundo, y estoy pensando incluso en países supuestamente avanzados como Estados Unidos, donde hay amplísimos porcentajes de la población que están en la absoluta indigencia cuando ya no son hábiles para el trabajo, eso es algo que superamos en el siglo XX en algunas partes del mundo, pocas, y que tenemos que defender con uñas y dientes, y eso yo creo que nos lo enseñan nuestros mayores, y yo te digo, un orgullo tener a los mayores que tenemos aquí en Asturias. Y como final de este colofón de preguntas en las cuales te estamos fusilando, o te estoy fusilando, yo te preguntaría, háblame del Cuentacuentos. ¿Cómo qué te hablo? Como tú. ¿Como yo? ¿De mi trabajo o de otra cosa? Sí, sí, el trabajo. Pues mira, yo me gusta más, pero vamos, porque narrador oral, pero sí narrador oral, cuentacuentos, pues mira, yo empiezo en el teatro, sobre todo, luego he hecho algo de cine, un poco de tele también, y en los últimos años, bueno, empecé en el 2004, pero en los últimos años estoy dedicándome mucho a la narración oral, porque cada vez me gusta más. Básicamente lo único que necesitas es una silla, en mi caso, porque me gusta sentarme un rato, y una persona que te mire, como estás haciendo tú ahora mismo. Y a partir de ahí, pues cuentas historias, intentas conquistar, divertir, entretener. Suelo contar más a niños y a niñas, pero siempre acompañados de sus familias. Entonces, bueno, pues siempre me gusta hacer algún guiño, algún chiste, pues adulto. Y yo creo que al final los cuentos son muy importantes como sociedad, porque en los momentos en los que no existía la escritura, servían para hablar de las cosas que son importantes para un pueblo y que hay que mantener. Sí, transmitirla. Y también lo contrario, también han servido históricamente para señalar con humor, con chanza, aquellas cosas que no nos gustan y que queremos cambiar, modificar. Y yo creo que el cuento lo tiene todo. Y además concentrado en un breve espacio de tiempo. Con lo cual, como, digamos, pues actor, cada vez es donde más cómodo me siento desarrollando mi tarea. Humilde, bonita, pueblo a pueblo, casa a casa. Y a mí, bueno, pues cuando vas por la calle, un niño o una niña, pues te reconoce y te aplaude el trabajo que me sucede con, por suerte, con bastante frecuencia. Pues bueno, pues ya está, digo, pues mi trabajo es útil y me gustaría seguir haciéndolo durante muchos años. Pueblo a pueblo, dices. Sí, sí, claro. Voy, bueno, pues es al final un poco salvando todas las distancias, pero esta película, jolín, de Fernando Zetán Gómez, de los cómicos, que ahora se me acaba de... Sí, sí, sí. Ahora se me acaba de... El viaje a ninguna parte. Sí. Pues al final, con unas condiciones de vida muchísimo mejores que las que tenía la gente de posguerra, pero al final es un poco parecido, ¿no? Es mi furgoneta, la carretera y el pequeño pueblo que te esperan, pues muchas veces niños, niñas impacientes porque desarrolles tu tarea y llevas una actividad cultural que en muchos casos, cuando vas a pequeñas poblaciones, que es donde más me gusta, pues es la única actividad cultural que se pueden permitir, porque a lo mejor una gran producción o teatro a gran escala no llegan, ¿no? Pero si te llegas a un pequeño pueblo y te ven, pues, bueno, pues alucinan los niños, niñas, ¿no? ¿Cuál es el próximo pueblo? Bueno, pues ahora me toca bastante por aquí, por Oviedo, pero en Luanco andaré también este mes. Ya digo que la verdad es que ahora mismo, pues, profesionalmente, pues dedico, creo que todas las horas del día a la otra cosa de la que estuvimos hablando y con esto mantengo, pues, lo justo para, bueno, pues pagar mis autónomos y seguir manteniendo, pues, una profesión. Como decíamos al principio, yo creo que cualquier persona que sea política, entre comillas, lo que tiene que ser primero es un buen profesional de lo suyo. Yo modestamente intento ser un profesional de lo mío. Sí, por supuesto, el ser un ciudadano exige tener primero una obligación laboral que sea útil a la sociedad y después la política. Efectivamente. Pues, David, yo agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en el búnker dándonos una idea de las personas que están rodeando el abanico político de Asturias y que, aparte, sirven también para otras cosas que no sea simplemente, como tú dices, para la política. David, agradecerte mucho el estar aquí. Muchas gracias. Y, bueno, a vosotros deciros no tocar el mando porque os corto los dedos y vamos a estar tres minutos de publicidad como mucho y enseguida nos vemos. Hasta ahora. Pues ya estamos aquí de vuelta. Vamos a hacer hoy este debate que tenemos siempre los viernes con relación a las noticias que van apareciendo. Para ello, hoy contamos con José Ramón Gómez Fod. Buenas noches. Buenas noches. Es ex-empresario, escritor, incluso campeón de boseo. Hace años. Hace años. Bueno, no, nunca se olvida uno de lo que fue porque siempre permanece. Y al otro lado tenemos a René Álvarez. Buenas noches. Buenas noches. Ex-secretario del PP para Asturias, sociólogo y politólogo. Y yo quisiera… Y yo quisiera… Y nunca me dices lo de economista, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, es que es verdad y me lo apunto a próximas veces. Yo te comento… o sea, os comentaría… Podemos tutearnos, ¿no? Es que me río porque esto de podemos tutearnos llega un momento en el que se me hace una cantinela. Bueno, yo os comentaría… Yo os comentaría… Bueno, vamos a dar un repaso a las noticias que vienen desde fuera de España. Y no tenemos nada que hablar con Trump porque, bueno, de todas maneras ya sabemos lo que hay. Pero sí quisiera enterrar, de alguna manera, el final del proceso. Vemos en la pantalla la última noticia que tenemos sobre Puigdemont y Roger Turren en Cataluña. Y nos comentan, bueno, la idea del mensaje que se captó diciendo esto se acaba, no hay quien lo pare, el año que viene que venga su padre. La idea que tenemos sobre lo que dijo Puigdemont, que, por cierto, acaba de alquilar un palacete, digo palacete, ellos hablan de casa, pero yo hablaría de palacete de 4.000 y pico euros al mes. Entonces, cosa que, bueno, yo tampoco sé de dónde sale el dinero, pero me gustaría que me dijerais qué opináis de este coletazo final. Bueno, yo en primer lugar decir que hoy hago el cumplemés. Cumplemés es en esta casa, de la cual estoy encantado o con la cual estoy encantado de colaborar. Y he de decir que, además, esta casa ya empieza a ser una referencia importante en la comunidad autónoma. Por lo tanto, felicitarme y, sobre todo, felicitaros. Muchas gracias. Y después, aparte de esto, en el caso de Gómez Fouz y tú y yo, yo voy a fardar mucho en la tertulia de hoy, porque son los dos vos sabores y yo me estoy fajando con vosotros, con lo cual esto es fenomenal. Segundo lugar... El fama tereno. El fama tereno. No, yo fui a matriz. En todo caso. Sí, a acotar una cuestión en la presentación de Gómez Fouz. Gómez Fouz no solo fue campeón de Europa, fue dos veces campeón de Europa. Lo del turco ya... Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan. Y no es escritor, es mucho más, y se lo comentaba yo antes, es mucho más que escritor, es un investigador, que ha aportado grandes cosas a la historia de Asturias. Por lo tanto, eso... Muchas gracias, no hay que sonrojarse. No, no hay que sonrojarse, las cosas son como son. Y a partir de ahí hablamos de Bélgica, de Budemont. Por cierto, el alquiler, al parecer, es un alquiler en principio fallido, ¿eh? Ajá. Porque como ha salido esto a la opinión pública, creo que el propietario ya no le gusta tanto alquilar la mansión, que por cierto, allí en Bélgica hablan de mansión, ¿eh? Sí, sí. O sea, que no pasa nada, hablan de mansión. Un paracete. O sea, que no sé cuántos... O garaje para no sé cuántos... Para no sé cuántos coches, etcétera, etcétera. Bien, las filtraciones de estos días, de los últimos días, yo creo que lo que clarifican es una cosa que todo el mundo sabía. Que todo el mundo que está en los círculos políticos, ¿no? Todo esto no deja de ser una postura, todo el tema de Cataluña, una postura, sobre todo en los últimos tiempos, y lo que ha quedado en evidencia a través de unas filtraciones ha sido que esa postura era eso, una postura. Es decir, que detrás de lo que se está contando la gente, detrás de lo que se está comprometiendo la gente, implicando la gente, la mayor parte, bueno, o todos, de buena fe, es una gran mentira. Es una gran mentira. Que era algo que sabíamos y que en esta casa ya habíamos hablado en alguna que otra ocasión. Pero yo me parece muy bien cerrar este tema, porque claro, hablar sobre una gran mentira, pues al final significa avivarla de alguna forma, ¿no? Y por tanto, yo creo que es muy sólito lo que Medina propone de cerrar este asunto una vez. Sí, la idea, José Ramón, es precisamente que estamos sobrepasándonos con tantas noticias sobre aquí el amigo Puydemont. Bueno, ahora ha sido un golpe de Estado fallido por su parte, bien, la justicia tendrá que actuar, y creo que debería actuar con dureza para que sea ejemplar en otras ocasiones. Me temo que va a ser dura la justicia y me temo que los políticos vayan a dar una amnistía después, una temporada. Mucho me lo temo, ¿eh? Yo me gustaría que esto sí fuera real, que estuviéramos ante una situación que ya no se hablara más. Entre en la cárcel o deje de entrar. La cuestión está en acabar con la actualidad de Puydemont como si fuera una gran vedette. Pero han hecho un daño terrible a España y a Cataluña, a la economía, a todo, ¿eh? Y eso hay que pagarlo, hay que pagarlo. Yo creo que la ley debe actuar con dureza y, vuelvo a decir lo mismo, ojo a que venga después la amnistía o el indulto. Yo creo que tienen que pagar con dureza. Esto ha hecho muchísimo daño a España, muchísimo daño a Cataluña, muchísimo daño a las familias, muchísimo daño a la gente humilde, muchísimo daño. Y esto hay que pagarlo. Yo, hablando de pagar, diría René, ¿cómo ves? ¿De dónde saca este hombre cuatro mil y pico euros a pagar al mes? Más todo lo que cuesta estar allí. Es decir, esto no es pecata minuta. Y evidentemente tendrá que explicarlo de dónde sale ese dinero. Tendrá que explicar de dónde sale ese dinero. Está oliendo muy mal. Bueno, y yo creo que a cualquier persona... Hay una institución del derecho romano o un criterio del derecho romano que es el del buen padre de familia. Usted siga el criterio del buen padre de familia y llegará a una conclusión justa. Bueno, pues yo sigo el criterio del buen padre de familia. No hay que analizar mucho para desarrollar una idea en ese sentido. Esos cuatro mil euros de algún lado tienen que salir porque... No, insisto, cuatro mil no. Más todo lo que cuesta que yo. Si tienes una idea sobre dónde vas a vivir y cómo va a ser, porque vamos, se supone que ya no va a volver más o se supone que si vuelve va a estar preso, ¿ese dinero de dónde parte? Hay una cortina de humo y Jordi Puyol están mandando dinero para que sigan hablando de... Yo no sé quién manda el dinero, quién hace las aportaciones, pero en todo caso no cuadran los números. No, no, imposible cuadrar números. Con la siguiente... Vamos a ver, dime. Durante años estuvieron, se sabe, estuvieron cogiendo un 3% o un 5%. Tienen dinero negro escondido en 40.000 sitios. Vamos a ser sinceros. Lo sacaron ahora, lo sacaron cuando interesó, lo de Puyol lo sabían hace muchos años, lo cual es triste porque lo sacaron en el momento que empezaron a pedir el... O sea, la... Sí, al descuento estuario. No, no, el 3... Ojo, el 3 y bastante más. No, el 3 y bastante más. El 3 y el 5. El 3 es el que se habla y después... ¿Cómo no van a tener dinero? Tienen dinero negro en 40.000 sitios. Yo... 4.000 euros es por cada minuta. No es nada para ellos. Ya, ya, ya. No, estamos hablando de muchos millones. No, no, insisto, me dirán, no, no, mansión. No te equivocaste, mansión. Es decir, los gestores inmobiliarios en Bélgica lo llaman mansión. Yo iba a decir chateau, palacete, pero bueno... Encima lo dije el otro día, es un cobarde. Ha dejado a la gente tirar aquí y al cheque de... A lo suyo, a lo suyo, sí. Bueno, estamos viendo que desde la cárcel Oriol Junqueras está clamando venganza y justicia. Y, bueno, Puigdemont pues dice, esto se acabó. Cosa más curiosa. La verdad es triste, triste, digo, la forma que tienen de terminar por WhatsApp estos noviazgos tan cortos. Luego parece ser que se arrepintió. Alguien le ha ido a decir, oye, pero que se acabó estando estos en la cárcel y tal. Y se dice, parece que se arrepintió. Pero usted pretende seguir siendo presidente de la Generalitat y resulta que dice eso en privado. En usted confía muchísima gente. Ya, ya. Es que los desprecia. Lo que pasa es que en el WhatsApp ponía, ha marchado de este grupo Puigdemont. Yo quisiera hacer un alto y dejar allí que se entierre la situación puigdemónica y hacer un poco de sangre al PP. Quisiera entrar con otra noticia que fue esta semana y la semana pasada también bastante sangrante. Asunto Gürtel, en alemán, Correa. Correa, el PP valenciano corrupto o el PP corrupto? Yo no soy de acuerdo con condenar, con condenar además sin razón ninguna, a una organización política que tiene miles de afiliados, miles de personas responsables políticos. La cuestión es qué personas en concreto, al margen de su militancia, están implicadas en todo esto. Es decir, esto es una cuestión personal, no es una cuestión de una organización política. Yo fui durante 13 años secretario general del PP de Asturias y 16 años diputado. Por lo tanto, yo soy un hombre absolutamente identificado con una organización. Y, desde luego, la organización en la que yo estuve, en la que yo viví, no tuvo ni un minuto, ni un episodio de corrupción. Nunca. Por lo tanto, yo no creo que estemos ante la condena de una organización, sino ante la condena de unas personas determinadas respetando siempre su persecución de inocencia. Sí, sí, por supuesto. Respetando siempre su persecución de inocencia. Dentro de la Constitución así se dice. Exactamente. Que hay que... Dime... No sé, y es que yo creo que no hace falta ser psicólogo para darse cuenta, efectivamente. Son individuales, son personas individuales, pero es que se les ve venir. Este, ¿cómo se llama? Este de Valencia, o sea, se presume un poco más de dar un infarto al PONS. PONS se llama, ¿no? CAMS. CAMS, CAMS, CAMS. CAMS, perdón. CAMS, perdón. Y lo mismo que pasa en Madrid a... Es que está... No sé cómo se llama. Es otro presumido, hombre. El expresidente de la comunidad. No, 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 el presidente no. Sí, el... Bárcenas. Ah, Bárcenas. No, es gerente, gerente. Es un presumido, es un chulo. Es que... Y el Correa es un... El Correa es... Bueno, es que se quiere llamar... Dice que le llamen el padrino más... O sea, como en la película del padrino, que le llaman el padrino. Es que hay... Todos tenemos en nuestras familias alguna desgracia. Pero no, pero... ¿Qué se iba a hacer? Pero yo lo que no entiendo... Yo creo que los... Los presidenciales tenían un psicólogo, porque a esta gente se le ve venir. No hace falta... Y no sé... Yo he sido boseado, los hombres son muy buenos psicólogos, porque no te queda más remedio. Pero esta gente lo ve, si esto es presumido, este no, este no... Y el presumido, siempre el presumido y chulo, siempre la arma en todo. En todo. Tenéis que verlo venir, eso. Tenéis que verlo... Se ve... Yo no los conocía. Pero la gente de ahí se les ve venir. Este, el Correa, Urtel, él... Hombre, es un presumido. Es un presumido. Yo, de todas las medidas, yo a Gómez Fogg le veo formas, ¿eh? Y además está en la edad. Está en la edad. Y con esa psicología que se le exige a un boseador, y un campeón de Europa, nada menos... Ya, hemos pasado. Tiene que prestar grandes servicios a Asturias todavía. No, no, yo... ¿Eh? Grandes servicios. Yo estoy jubilado, no, no. Estás diciéndome que lo queréis en... Bueno, yo estoy tirando la caña. No, no. No, yo creo que he prestado servicios con los libros que he escrito, porque he contado cosas que nadie sabía y que nadie se atrevía. Por eso te defino más que como escritor, como investigador. Que nadie se atrevía, ¿eh? Y, bueno, es decir, me echaron de loco por atreverme a hacer esto. Tuve llamadas de amigos, vinieron a verme a la oficina. Amigo, oye, ten mucho cuidado. Me acuerdo de uno, uno que había... Cuidado a los espaldes, ¿no? No, ten cuidado, me decía, en el garaje de casa. La gente estaba muerta de miedo. Yo sabía que no me iban a hacer nada. ¿Qué iban a hacer? Si me hacen algo, me consagro. Yo quisiera, ahondando un poco en el tema de la Gürtel, hablan que, bueno, tanto Bárcenas como aquí el señor Correa, hablan de más arriba que ellos. ¿Qué pensáis? Yo, personalmente, que aquí se pueden decir muchas cosas y al final las declaraciones son gratis y las cosas hay que demostrarlas. Por lo tanto, no merece más comentario. Para mí no merece más comentario. Es que ahí la idea de, bueno, la situación que están haciendo puede estar revolviéndose incluso a esferas mucho más altas. Lo que traería como consecuencias el... bueno, que empezarán a desfilar. Yo no lo veo. La última vez estuvo Mariano Rajoy. Claro, yo a los protagonistas de todo esto y a quien se quiere implicar, pero Rajoy, directamente yo lo conozco. Lo conozco personalmente. Y Mariano Rajoy, pongo la mano en el fuego. Y lo de poner la mano en el fuego es muy complicado, pero la... Conociendo a Mariano Rajoy, pongo la mano en el fuego sabiendo cómo es. Sí, pero... Sabiendo cómo es, ¿eh? René, discúlpame, pero acuérdate que Rajoy puso la mano en el fuego por Bárcenas, puso la mano en el fuego por... Bueno, pero yo la pongo por él, no por Bárcenas y por el resto. No, pero quiero decir que tiene muy mala suerte poniendo la mano en el fuego. Bueno, pero yo intento ser incluso más prudente. Claro. Perdón. Yo, otra de las cosas que se está haciendo en torno a esta semana, fue lo que Fátima Báñez puso ahí en la palestra, que es ese 0,25 que se va a dar a los pensionistas y jubilados y que estamos viendo que hay manifestaciones en los, al menos, ayuntamientos de Asturias sobre ese 0,25 que no es, digamos, algo... No es el IPC. No, no llega... Es lo que debería de ser. No llega a tener una... Vamos, a estar en el mínimo, incluso mínimo, que podría ser de las pensiones. Entonces, yo me gustaría ahondar un poco más en esto, porque esto ya nos está perteneciendo a todos, a algunos más y a otros menos, pero digamos que vamos a tenerlo dentro de poco, algunos... No, no, ya en el 2020 ya bajan 75 euros al año. Ahí estamos. Yo, de todas formas, plantaría una reflexión. En primer lugar, el tema de las pensiones, hablo desde la perspectiva ahora mismo del Partido Popular. Si hay un partido que tiene un convencimiento, no en primer lugar, pero también teniendo en cuenta su estructura de voto, que tiene interés por las pensiones, es el Partido Popular. ¿Por qué? Porque siempre ha tenido un compromiso con el desarrollo, con el pacto de Toledo, por ejemplo, en su momento con el desarrollo también del fondo. Bien. ¿Qué problema ha habido? Ha habido una crisis por el medio. Es decir, la crisis que hemos vivido ha sido una crisis muy seria. No es ninguna broma. Yo, por ejemplo, estoy, y también como primicia lo adelanto, yo estoy ahora terminando un libro, que es un libro de poesía, que precisamente trata o intenta ser un registro de los sentimientos de todos los perdedores de la crisis. ¿Eh? Que estará, se va a evitar dentro de un par de meses, etc. Es decir, como hay registros matemáticos, también tiene que haber registros de sentimientos. Bueno, yo lo estoy terminando. Esto como anécdota, lo digo, ¿no? Pero que la crisis ha sido muy seria. Por lo tanto, a la hora de mirar la revalorización de las pensiones, hay que pensar que lo primero que se ha hecho es que no bajaran. Es decir, en el año 2012 se podían haber bajado, si hay una intervención de la economía, hasta un 30%, ¿eh? Bueno, eso ha pasado en Portugal o ha pasado en Grecia. Grecia. Bien. Se ha logrado mantener e incluso hacer una mínima revalorización, que es muy pequeña, ¿de acuerdo? Pero una mínima. Y sobre todo la idea fuerza es que se mantuvieron las pensiones. A partir de aquí, ¿qué hay que hacer en la subida de pensiones? Sin duda alguna. El problema, y esto yo lo hablé muchísimas veces en los momentos que gobernamos con el Ministerio de Hacienda, es que es carísimo. Pero es una carestía muy asumible. ¿Por qué? Porque las pensiones son una de las mejores inversiones que puede hacer el Estado. ¿Por qué? Porque el jubilado es un gran administrador. Es un gran administrador. Y lo dedica a la familia, a los nietos, a los hijos. Incluso el propio consumo, a hacer turismo nacional. Es decir, eso es la mejor o una de las mejores inversiones que puede hacer un Estado. Por lo tanto, hay que apostar, sin duda alguna, por el subida de las pensiones. Sin duda alguna. O sea, René, ¿tú crees que esto es momentáneo? Y nada más que se pueda se va a hacer, sin duda alguna. Nada más que se pueda se va a hacer. ¿Cuánto llevan congelados? Llevan bastante tiempo. El tiempo de la congelación fue la crisis. Lo que coincide es con la parte peor de la crisis. Con el valle o con los valles, que no fue uno. Con los valles de la crisis. Y esto, en este momento, pues es una situación a superar. Por eso, no solo porque sea una buena inversión, que también, sino porque hay un criterio también de justicia social. Hay un criterio de justicia social. El país zapatero, vamos a decir, dejó el país en suspensión de pagos. El concurso del calor es moderno. Claro, pero hay que matizar también, yo quiero ser justo, ¿eh? Zapatero, no el PSOE. Yo estoy seguro de que el PSOE, con responsables de gobierno... Digo zapatero. Yo menciono zapatero. Exactamente. También, el PSOE, también iría a... O por lo menos el PSOE que yo conozco, también iría a intentar actualizar todo. Hay un nombre importante del PSOE que cuando... No, es muy importante. En Asturias que cuando salió Zapatero el secretario general, no voy a decir todo lo que dijo en concreto, dice el ISTED, acaba con España y con el partido. Diciendo otros adjetivos más, ¿eh? Este va a acabar, porque lo conocía. Claro. Pero, ¿tú crees que Zapatero que tenía ganas de acabar con ella? Es que no sabe. No, no sabe. Exactamente. Es que es una mala gestión. Por inconsciencia, sí, por mala gestión. Es que una persona... Hay una cosa que tienen los... Yo creo que hay que vigilar en la política. Hay muchos políticos que no han trabajado nunca. Y entonces no conocen la empresa, no conocen el mundo laboral, no conocen nada. Y hay... Tú coges a un transistente inteligente y les da 40 vueltas, porque sabe llevar el IVA, porque sabe amortizar el coche. Y vas a un peluquero y lo mismo, porque además tratan con la gente. Y está la gente educada. Hay licenciados que ahora se meten en política directamente, sin conocer el mundo laboral. Eso es un desastre. Que fue lo que pasó. Zapatero no trabajó nunca. Dio clase cuatro días, ahí de tal, y no trabajó nunca. No sabía lo que era. No sabe lo que es una sustitución de pagos. No sabe lo que es aplazar una letra noventa. Esas cosas tan simples que sabe un trabajador, ellos no lo saben. Entonces, yo creo que uno de esos cursos de verano, los que dan cursos de contabilidad, es lo que tienen que dar. Y no emborracharlos de política. Y pienso, porque yo trabajé en una empresa muchos años y vi que no sabían. Y cómo la empresa sufre los impagos, los impagados que hay en España, que es un desastre. Ha mejorado algo. Todas estas cosas no lo saben, no lo conocen. Y un trabajador lo conoce. Un peluquero lo conoce. Un tarjetero lo conoce. Un albañil lo conoce. Y esta gente no lo conoce. Entonces, Zapatero no trabajó nunca. Lo mismo le pasa, no es que le tenga una fobia, al señor que va a ser, que puede ser el próximo lindacario conmigo, que es Barbón. No trabajó nunca. No trabajó nunca en una empresa. Ha trabajado en el partido político. Esta gente, yo creo, que echa en una región o un país a pique. Yo, ante un campeón de Europa, no voy a añadir nada más. No, no, no. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Ya dije que no añadía nada más. Yo preguntaría, bueno, se estaba oyendo que el Pacto de Toledo parece que está aparcado dentro de un cajón. ¿Eso es cierto? No, no. Hay una noticia importante, que en este momento ya cuadran los datos de las pensiones. Es decir, cotización, reserva, ya coinciden. Ya coincide. Sí, 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 ya coincide. En este momento. Hombre, de cara al futuro habrá que usar soluciones, lógicamente. No sé si veis, va a cafetería, en empresas, en despachos, hay un dicho que dice, hay un inscrito, hoy hace un día precioso, un día, ya habrá alguien como viene a joderlo. Ya vendrá algún político que lo joda, ahora son los catalanes, luego vendrá otro. Ahora que estamos mejorando, porque estamos creciendo, además que el resto de Europa, algún vendrá... El camino es el Pacto de Toledo, eso sin duda, hay que profundizar ahí en el Pacto de Toledo. Hay que hacer que el Pacto de Toledo se ponga... En marcha, otra vez. En marcha, sí. Yo recuerdo que me comentaba mi padre que precisamente las jubilaciones se habían puesto en marcha, creo que fue sobre el sesenta y pico, con el caudillo y que a partir de ahí empezó a funcionar todo. Incluso no había por qué tirar de pensiones privadas porque teníamos una serie... Con esto no estoy diciendo si el caudillo o no es bueno o no. Estoy diciendo dónde empezó lo de las jubilaciones y pensiones. Empezó no, empezó por otro caudillo, que es Bismarck, en Alemania. Ah, bueno, ya, ya, ya. Yo estoy hablando en España. No, en España, voy a decir que fue Franco, tampoco fue... En ese estadio el régimen, tampoco esto... Se creó el sistema de seguridad social dentro del aparato del Estado. Esto tampoco tiene que llevar un apellido de si fue Franco o no fue Franco. Claro, la seguridad social fue Birma y fue el que dijo la famosa frase que admiraba a España porque estaba intentando destruirla desde dentro y no podía. Exactamente. Es estupenda, porque claro, con las guerras carlistas de la época... Exactamente. Con todo esto y todavía... Bueno, sí, el canciller de hierro. Exactamente. España está... Y ahora lo mismo, ahora son los catalanes, luego serán los andaluzes, entonces... Ahora no pueden, el Estado al final se impone. Es curioso que España es un país muy rico porque con tantos cacos metiendo la mano en la cartera... Son cacos bonifacios. Pero, no, no, vamos a ver, España es el país del mundo que más vinos exporta, más aceite de oliva exporta, el segundo de Europa que más coches fabrica, el segundo del mundo, el segundo radiando con el primero en turismo. ¿Qué falla aquí? Nos fallan los políticos. Nosotros tenemos que estar en la que hace Europa una temporada de los segundos, estar los primeros, todos los terceros, no bajar de... Lo que está claro es que tenemos una sociedad civil que funciona. Claro que funciona. Y yo creo que brillante, que brillante incluso. Las empresas, las empresas multinacionales españolas son extraordinarias. Los bancos, bueno, los bancos fuertes son extraordinarios. No pidieron ayuda como dice este Pedro Sánchez. Dice, ya que lo ayudamos a los bancos, ahora que paguen... Pero si no fue a los bancos, fue a las cajas de ahorros donde estaban los políticos. La empresa privada funcionó siempre bien. La Iberdrola es una empresa que es una multinacional fabulosa. O sea, en España tenemos... Nos teníamos piedras nosotros mismos. Cuando comes fuertemente con los políticos que a mí me estoy yo bregando con los dos por sabores, ¿eh? No, tranquilo. Además, estamos de baja, ¿no? Estamos jubilados. Estamos jubilados. Yo preguntaría, hay mucha gente que nos está diciendo, bueno, esto lo que pretende el gobierno es que haya más pensiones privadas. ¿Qué opinas? No. Ha habido modelos de sistemas de pensión, por ejemplo, Chile, ¿no? Que quiso conciliar y lo hizo, yo creo que lo hizo tolerablemente bien, pensiones privadas con sistema público. Por parte de este gobierno, no. Es decir, es bueno que la gente si puede tenga planes de pensiones privados, pero no es que se haga políticas destinadas a que se generen planes de pensiones privados. No. El Partido Socialista tampoco. Tampoco. Exactamente. Y yo, mira, tengo una anécdota. Yo siempre me gusta traer cosas nuevas aquí. Adelante. Cuando era ministra de Sanidad, Ana Pastor, nos expuso en el ministerio, una cena en el ministerio, una idea que era, además, no costaba nada a los cotifantes, ¿no? A los trabajadores, que era, como se hace una previsión social de cara a pensiones, hace una previsión social de cara, pues, a la asistencia en la tercera edad, si tienes que ingresar a una residencia, si tuvieras que tener una persona. Y había una forma de cotizar que no costaba, no me acuerdo en este momento técnicamente cómo era, ¿no? Pero bueno, era un tecnicismo. Y yo le recomendé que lo hiciera. ¿Por qué? Porque cualquiera va a pensar, bueno, va a beneficiar a los bancos, a no sé qué, el negocio, no sé qué. Mira, no te metas en esto, porque es muy buena iniciativa, pero claro, hay que tener muchísima cuidad con estas cosas. No, desde luego, por parte de, vamos, yo hablo por el Partido Popular, pero hay cosas también que puede, en otros partidos políticos de índole nacional y hablamos de ciudadanos también, no hay ninguna intencionalidad de eso, vamos, por ninguna parte. No obstante, los fondos de detención son buenos para todos. Sin duda. Y para el país y para el banco. Pero no como política de Estado, sino como iniciativa cívica. Era lo que se comentaba dentro de la gente que estaba protestando, decía, no, no, lo que interesa al gobierno es anular las jubilaciones y que se hagan pensiones privadas. En este país hay una tradición y un modelo de protección social que convencionalmente hasta ahora ha afectado todas las fuerzas políticas. Y además yo creo que hasta con entusiasmo. No, no, por favor. Yo creo que para el bien de las pensiones creo que lo fundamental es que no venga otro como Zapatero. Así de sencillo. Claro, que destrofe el modelo, claro. Además, luego no lo deja. En Grecia iba a subir las pensiones pero lo primero que hizo fue bajar las pensiones. Un 30%, más de un 30%. Iba a subirlas, las ha bajado. Es peligroso hacer de maoja con estas cosas. Es muy peligroso. Ese modelo que es el que se generó en tiempos de Francisco Franco estaba dando resultados y después se vio como hubo una decadencia económica que, bueno, puede ser por la crisis pero también es la falta de trabajo, el aumento de paro. La crisis, claro, eso es la crisis. Pero se marcharon muchos millones, se metió mano dentro de la de la bolsa de las pensiones para pagar a otros. Pero vamos a ver, pensemos una cosa. ¿El fondo para qué estaba? Para garantizar las pensiones en un momento de vacas flacas. Bueno, lógicamente se utilizó. O sea, para eso estaba pensado por un momento de vacas flacas. Pero está diciendo que lo utilizaban para pagar otras cosas. No, 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 para nada. Es que hubo unos momentos de duda que querían meterlo en bolsa. Bueno, en la época de eso, no, 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 ¿cómo que hubo momentos de duda? En la época de Zapatero se pretendió invertir en bolsa. Tienes buena memoria. Buena memoria. Se pretendió que los activos del fondo de pensiones fueran invertidos en bolsa, pero no en una parte, prácticamente todos. O sea, había una buena coyuntura económica y por eso decía vamos a meterlo en bolsa porque esto significa recapitalizar el fondo. No, 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 si sale, si pega un bajón en la bolsa es de tú. Claro, 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 claro. Sí podría decir, oye, vamos a meter un 10%, un 15%, algo normal. Claro, no, se pretendía meter la parte de León del fondo. ¿Dónde podemos hacer la frontera del bienestar con relación a la crisis? ¿En qué año podemos situarnos? Hablamos de que hubo varios valles, ¿no? Sí, la crisis empieza en el 2007, se empieza a notar de forma importante entre el 2010 y el 2011 y hay otro repunte importante en la crisis entre el 2012 y el 2013 y a partir del 2014 ya empieza a haber indicadores más positivos. Bueno, pensemos que la prima de riesgo en este momento que ya va a estar a más de 600 puntos en este momento está por debajo de como estaba en el 2007, está por debajo de 80. Ajá. O sea, ¿podemos pensar que estamos caminando de una manera sin salir, sin salir, estamos caminando? Que hace un gran día pero que ya vendrá como alguien a joderlo. Claro, ese es el problema, ese es el problema. Ya vendrá de, no sé, alguno de ellos. Ese es el problema. No, no, José, no asustes a la audiencia. No, él es prudente. Ya, ya. Fíjate tú, vamos a ser sinceros, Sánchez es un hombre que no está capacitado todavía, necesita otros cuatro años o ocho años en la oposición. El de Podemos tampoco, el de Podemos en la práctica de otros. Imagínate que se junten y ganan. Tiran hasta abajo, otra vez. Hablando en serio, y yo no soy del PP, yo soy un hombre independiente, el PP a mí, no todos, pero me han traicionado en algunas cosas. ¿Todo se andará? No, no, no. El PP a mí, no. Están tirándote el picado, ¿eh? No, 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 sabe que no, sé que no, pero puede volver para atrás. Vuelvo a decir el dicho, el famoso dicho, que ya vendrá como vendrá alguien que lo jode, pues esto puede ser igual. El volver para atrás significaría el hundimiento total de la economía española, ¿o no? Sin duda, sin duda, sin duda, es decir, tenemos todavía, es una economía, pero una economía con indicadores, por ejemplo, los indicadores del paro son indicadores muy altos respecto a Europa. Tenemos un paro muy superior respecto a Europa. ¿Estamos por encima de Portugal por debajo? Está mejorando. Bueno, la comparación en paro entre Portugal y España no sería indicativa. No sería indicativa por muchas razones. Si quieres un día, hablamos de ello exclusivamente. Tú sabes que yo siempre estoy invitando a hablar de determinados temas. Este sería importante, comparar los datos del paro más allá de los porcentajes, por ejemplo, de Portugal, España y Grecia y compararlos, a lo mejor, con zonas limítrofes de Francia. Sería algo muy interesante. Y hablaríamos de unos perfiles del paro absolutamente diferentes en cada sitio, con lo cual los porcentajes no serían un buen criterio para hablar de ello. Ya. Bueno, pues, ¿cuándo podría empezar entonces a verse, digamos, el despuntar y empezar a decir, bueno, pues, vamos a descongelar los sueldos, vamos a descongelar los sueldos de los funcionarios, vamos a descongelar las pensiones? Me arriesgo. A partir de ya. Ya se puede empezar a pensar. los sueldos de las funciones ya lo han hecho. Exactamente. A partir de... Una subida en tres años es bastante fuerte. Por ejemplo, el tema de abordar el problema de la Policía Nacional de los Sueldos, la Policía Nacional de la Guardia Civil también se está tratando. Yo ya hice a Jack, aquí lo hablo, vuelvo a decirlo ahora, eso ha sido una canallada de los políticos. Tú te meto entre... Perdona, no te metas a ti. No, no, no. Ha sido una canallada que no tiene nombre. Le dan puesto dura... Tenía que pagar con retroactivo a los jubilados también. Que haya... Que un mozo de escuadra cobre bastante más que un Guardia Civil y que un Policía Nacional con menos responsabilidad, no por el tipo de trabajo, que es igual, porque la Policía Nacional pasea, te pago, te pago, te pago, te pago, que haya cobrado menos y que no hayan dicho nada y que ahora, porque protestaron un poco, se lo den y porque está el de Ciudadanos también lo ha dicho. Entonces, se lo den, es vergonzoso. Ahora mira... Es una cosa... No, no, es una cosa, es una canallada. Pero vamos a ver... Ahora, se ha abordado porque se puede abordar en este momento. Mira, yo hablando muchas veces con los sindicatos... Perdón, es que no tenían que... Lo paga el Ministerio del Interior, no tenían que haberle pagado... Tenían que haber pagado el mismo sueldo que a los Policía Nacional. Sin duda. Mira, yo hablando con sindicatos de la Guardia Civil, yo toda la vida tuve una gran relación con sindicatos de Guardia Civil y de Policía Nacional. Siempre una gran relación. Y sobre todo los de la Guardia Civil me decían, sindicatos o asociaciones, no sindicatos o asociaciones. En ese caso, bien. Y en otro caso, sindicatos. Y siempre me decían, es que en la democracia el mayor chollo que antes de los gobiernos me lo decían los Guardia Civiles. Con la Guardia Civil decía, mandarlos a un ciclo, a otro, sin pagarles horas. Y todo eso hay que abordarlo. Es un cuerpo, los dos, super sacrificados y no han tenido consideración con ellos de nada. Y otra cosa muy importante, el Policía Nacional de hoy, el Guardia Civil de hoy, sin graduación, ¿eh? Sí. Es abogado. No, no, no. O licenciado. No, no sé cuánto. Estos que están con la UCO. Estos locos son Guardias Civiles, son Guardias Civiles que son economistas. Tú pa' acá, tú pa' allá, los tienen, los están preparados. O sea, que eso hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, pues cobran 800 euros menos que los mosos de escuadra. Pero eso viene de atrás. Viene hace muchos años y se han callado, han mirado para otro lado la gente. Yo te dije que es un problema que viene desde la transición. Sí, pero bueno. Hay que reconocerlo. Las cosas como son. ¿Cómo no las reconocen? Pero lo paga el Ministerio del Interior, a los mosos de escuadra. Es que es el colmo. Es verdad. Y si no protestan, no se lo dan. O sea, ahora van a darlo y tal porque una cosa tan injusta que tenía que salir de los políticos, lo cual quiere decir lo que dijo el que no llora no mama en este país. Sin duda. O sea, si no hacen, eso están proponiendo que la gente haga huelgas para que les suban un suelo. Pero desde el punto de vista de los políticos, yo lo que es una realidad no la voy a negar. Es un hijo de policía. Y entonces, sin darte cuenta, lo vives. Hombre, mi padre era su inspector de la policía. 40 años. Sirviendo, esto se lo digo al barbón, sirviendo en el régimen de Franco y en la democracia. En los dos. Tanto tiempo uno como otro. Y cobraba, bueno, ya de su inspector cobraba igual que un mosso de escuadra. Y después de tantos años y siendo su inspector. O sea, es una cosa injusta que lo vi yo y que lo ven ellos. Son muy disciplinados y no se atreven a protestar. Yo me gustaría aquí hacer un inciso porque para la semana que viene quiero quiero precisamente meterme en esas honduras. Me decía, me decía la gente me decía es que hay que contar que la Guardia Civil tiene casa gratis. No todos, ¿eh? No todos. No todos. Claro. Ni la mitad. Y los mozos de escuadra también. Claro. Ah, los mozos de escuadra tienen... Seguro. En los cuartelos cuando se hace un cuartel o bueno, como se llame. Generalmente se hace convivir. Además tiene eso mientras viva allí. Pero ojo, que si asciende y se marcha o lo traslada en otro sitio, no tiene casa. Claro. Porque no en todos los sitios tienen casa. Si va para otro sitio están ocupadas. O sea, eso es una disculpa que no tiene ningún sentido. O sea, las cosas hay que reconocer la realidad y punto. Y lo que se ha hecho bien se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal se ha hecho mal y lo que no se ha hecho no se ha hecho. Punto final. Hay que reconocerlo, efectivamente. Claro. Deberís vosotros los políticos reconocerlo. Yo lo hago, yo lo hago. Bueno, pues... Vaya tiros que estoy teniendo por aquí alrededor y yo aquí en medio... Sin debate duro. Por un lado y por otro. No tanto como en Suiza. No tanto como en Suiza. Aclaro lo de Suiza por el combate de Buseo no por otra cosa, por aquí hay que tener un cuidado. Quería comentaros, bueno, dando un toque que ya estuve en la entrevista anterior hablando sobre la oficialidad, ¿qué pasa con el PP con relación a la cooficialidad? Vamos a ver, yo la postura del partido creo que es clara, siempre ha sido clara en ese sentido. No vemos que sea una cosa sólita ir a la oficialidad o a la cooficialidad como se quiere llamar. Yo el otro día sí quería comentar que teniendo aquí al presidente de la academia en una entrevista muy interesante, él defendía la normalización, yo defiendo la normalización, creo que se ha hecho una normalización desde la academia y desde más sitios, desde la universidad también, una labor encomiable. Yo la defiendo. Bueno, tú la defiendes, tú fuiste padre de ello. Bueno, no de la normalización sino de la ley vigente actual que lleva casi 30 años y creo que ha sido una ley que ha funcionado bien y que el camino a llevar, a seguir, no sería tanto el de la oficialidad como el profundizar en estar, en esta ley a través de un reglamento, es decir, desarrollando una norma que ha resultado muy bien, que ha resultado muy bien según mi punto de vista. Efectivamente, fue una norma en su momento, una ley pactada entre el Partido Asturianista en aquel momento y el Partido Popular personalizando con toda la humildad entre Son José Sánchez Vicente, por cierto, el cual ayer ha sido el cumpleaños, y yo mismo. Bien, a partir de ahí sí quería hacer alguna consideración importante. Cuando yo defiendo la normalización, la defiendo desde el punto de vista de cualquier idioma, lengua, como se quiere llamar, tiene variantes en todos los sitios. Pasa con el español, pasa con el catalán, con el euskera o con el gallego. Por lo tanto, la normalización es un procedimiento adecuado. Bien, pero a partir de ahí, eso de defender la normalización en base a no comentar o decir o explicar ideas fuertes, pues al final va en su detrimento. Y yo recuerdo que aquí, y es una cosa muy puntual, pero es que yo tuve una experiencia que os voy a contar. Aquí se dijo, es que no es sobre la normalización, evidentemente es bueno, pero tampoco el asturiano tiene grandes diferencias. Es que, por ejemplo, Siatu, Siatu, se dice Siatu en toda Asturias. Pues no, pues no, de Quirós o Teberga para el oriente se dice Jatu. Y en algunos sitios Siatu y Jatu. Y yo esto lo sé y lo digo como anécdota, porque estando en Peñamellera Baja haciendo o dando mítines, me vino una señora, esto es una cosa real, y me dijo, ¿puede usted bajarme a mí y al Jatín? Yo entendí el gatín. Y al final terminé bajando a la señora y al Siatu. Desgraciadamente no hay ni foto de eso ni me metí una multa a la Guardia Civil. Bueno, o el Sepró. Bueno, digo la anécdota porque nosotros defendamos las cosas con argumentos fuertes, no con con argumentos débiles. Una cosa es la G de Gato y otra cosa es la J de Gato. Exactamente. Y hay Siatu y Jatu y de hecho, por ejemplo, en los materiales del diccionario, por ejemplo, verá acá había allí o otros diccionarios que hay, pues te figura perfectamente Siatu, Jatu y otras asecciones que tiene también porque es polisémica la palabra. O sea que está perfecta, la normación es buena normalización. Yo siempre la defendí, pero claro, hay que defenderla con argumentos fuertes, no con argumentos tan débiles. Sí, o sea que más más que tener un arroce ahí con relación a la oficialidad, más bien sería normalizar. Bueno, y además también que nos explicaran qué es eso de la oficialidad porque yo no sé lo que es. Cooficialidad. Bueno, oficialidad, no, ahora se habla de oficialidad, cooficialidad, oficialidad, bueno, esto es como la independencia de Cataluña, pero al final esto de la independencia ¿qué es? Porque nadie lo explicó todavía, no sabemos salvo las obviedades, no sabemos lo que es. Tal es así que cuando ganan las elecciones se llama el plan de la independencia pero todavía no sé qué, que no, sí pero no. Claro, eso literalmente es reírse de la gente, reírse de la gente. Bueno, de la gente y de los compañeros presos que tienen... Evidentemente, claro, claro, que tienen en la crisis. Dice ahora vamos a ver lo que les va a caer a esta gente, eso es un golpe de Estado, sin violencia pero golpe de Estado como el de Tejero pero con armas o tal pero bueno pero Tejero estuvo veintipico años de cárcel esto tendrán que cumplir lo mismo. Dejemos a los jueces esto es tarea de jueces. Los jueces van a cumplir con ello el problema es los políticos que los van a visitar. Yo entiendo que... Esto es un tema del poder judicial y tendremos que defender al poder judicial y creer en él. Ya ha funcionado bien los jueces funcionan bien y a los jueces les tienen respeto y miedo. Y eso es buena noticia respeto y miedo buena noticia. Ahora el político tiene la capacidad de indultar. Hombre esperemos que los juristas actúen con buena ley y entren dentro digo porque yo no estoy viendo que los juristas estén poniéndose en marcha con Bruselas. Caminemos en la senda de la Constitución. Es decir caminemos en la senda de la Constitución que es una frase histórica. No es que es verdad esto ha ido bien que toma Zapatero. Pero ha ido bien el país esto ha mejorado. Esto hay una... Ni Zapatero fue capaz de echarlo abajo. Ni Zapatero no. El Estado es bueno ya lo decíamos de Bisma ¿no? Entonces son los últimos 40 años que mejor hemos vivido. Vamos a estropearlo bueno. Si la gente se pone ahí yo lo estropea. Dando una puntada final al debate de hoy yo me gustaría bueno ya podemos decir entonces a los jubilados y pensionistas que estén atentos que la situación va a mejorar vamos a mejor. Sí, sin duda alguna sin duda alguna y tampoco merece como antes decía en relación a otra cuestión mayor comentario sin duda. Con relación a Puigdemont Puigdemont quédate en Bruselas no vengas para acá porque te espera una larga condena. Nosotros tenemos un libro cada uno del que hablar Sí, por favor además No, del libro no quería quería felicitar a Belarmino Feito que es el nuevo presidente de la patronal que tengo amistad hace muchos años y que lo va a hacer muy bien que es un caballero es un hombre sereno y muy trabajador y felicito por el nuevo presidente de la patronal que se haga extensible por mi parte Felicitación también por mi parte y un fuerte abrazo y deseándole lo mejor y también quisiera recordar ahora en esta televisión que tiene una dimensión regional importante como dije antes a un señor que se llama José Luis Gutiérrez Pepe que es muy conocido también Pepe el Barquero Pepe el Barquero de los Barqueros del Sella que está siguiendo este programa y me ha hecho un favor hace poco dándome una información importante para un proyecto que estamos desarrollando y por lo tanto darle las gracias de estos micrófonos Este fue un gran deportista este ganó el Sella hace años en el 69 así con Juan Manuel Feliz los dos ribereños Exactamente por lo tanto que de ahí las felicitaciones y las gracias a ambos Eso yo que soy como digo yo de la Gestapo esos proyectos no se pueden hablar ahora aquí ¿no? Podemos hablar de ellos van a ser van a concretarse dentro de muy poco hablaremos de ellos Y hablas de un libro que estás sacando de poesía cosa que me gusta porque yo escribo sobre poesía Creo que en dos meses a más tardar pues estará ya por ahí circulando Y el hijo tiene nombre Vamos a dejarlo bueno vamos a adelantarlo ¿por qué no? En una televisión que tiene ya esta dimensión se titula Arrebatamiento de Destinos Arrebatamiento de Destinos pues hay que echarlo adelante porque eso puede puede hacer que se abra los ojos Del sufrimiento que hubo que también hay que tiene que quedar registro Es que la crisis por la que estábamos pasando yo creo que fue una guerra económica inmensa que aunque bueno iba a decir que aunque no hubo muertos si los hubo Si hubo muertos hombre suicidios infartos de eso trata el libro precisamente infartos ahí estamos depresiones y miedo y miedo depresiones el problema de esos suicidios es que no estamos hablando de por ejemplo millones como ocurrió en la segunda guerra mundial estamos hablando de situaciones de precariedad y de paz claro pero pero es es muy doloroso tener que dolor sufrimiento muchas cosas trastornos mentales trastornos la gente no lo sabe la gente que sabe que se va a ir al paro que tiene nada y de eso tiene que quedar registro espero que que me traigas el libro y poder verlo yo en esta casa sabéis que tenéis por mi parte exclusiva de todo exclusividad eso me gusta bueno pues yo creo que que hoy dejando claro las noticias de la semana nos podemos ir de fin de semana recordar los dos y a vosotros os digo que están dando mal tiempo que hay que abrigarse por la gripe y colocar cadenas en las ruedas de los coches o algo parecido no estoy de acuerdo con que está en mal tiempo dicen que año de nieve años de bienes claro bienvenido sea eso dicen eso dicen los los como se dice los refranes pero después con la nieve serían los pantanos claro yo vine yo soy de frío yo soy de frío yo estoy encantado yo también yo también prefiero más como esto y sobre las cadenas de los coches ya sabes lo que se decía en el año 12 de la constitución en la época de o antes de la constitución en la época de Fernando Sector que vivan las cadenas que vivan las cadenas bueno pues nada muchas gracias gracias y muchas gracias de verdad por estar aquí aportando vuestro granín de arena que va haciendo una montaña y a vosotros eh os veo la próxima semana tener cuidado con el volante eh mañana sábado y el domingo hacer lo posible por no ser uno más de los que van a incrementar los heridos o muertos en accidente de carretera ojo a la carretera ojo al tiempo y disfrutar disfrutar porque de lo que se saca de esta vida es eso disfrutar de ella y nada más nos vemos la próxima semana buenas noches buenas noches y y y y y y y y Gracias.